Alberto Fabra es la única apuesta política de estabilidad y de futuro para la comunidad valenciana. Representa claramente el carácter emprendedor de esta tierra y desde luego es el único referente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el único partido ganador que garantiza la estabilidad de futuro para la economía de la comunidad valenciana.